Este próximo sábado se llevará a cabo la velada boxística y HCH Deportes transmitirá en vivo las peleas que se realizarán en el centro de la capital. Entre los combates más atractivos están la de Celine Zapata, hondureño que vive en Estados Unidos y Jimmy Watson. Luego el catracho Kevin Fernández lo dará todo ante el nicaragüense Christopher Valladares. La velada cerrará con la pelea entre el hondureño Fernando Durán y el nicaragüense Moisés Valle. La invitación está para todo el pueblo hondureño, que se aboque el 29 de febrero en la plaza central, ya que montaremos 7 peleas de boxeo completamente gratis en donde el pueblo hondureño estoy más que seguro de que va a salir satisfecho y en cuenta estaremos tramitiendo las últimas 3 peleas en vivo en el mejor canal de Honduras que es HCH. La cita será por la tarde en el parque central de Tegucigalpa. Ve con tu familia y amigos y no te pierdas de esta velada boxística.